Veracruz, poema en piedra, carne, color, y luz, puerta mayor de nuestra historia, cuna del mestizaje, heredero de una riqueza natural inigualable, es tiempo de unirnos en Veracruz en la hora nacional. Veracruz en la hora nacional. En la música nos acompaña el latin pop de Luyan, cantautor tuxpeño. En la máquina del tiempo iremos 30 años atrás y recordaremos el día en que Juan Pablo II vino a Veracruz en cuentos y leyendas de Veracruz, el vampiro esproncedo y los cítricos. Así que desde casa, todos a salvo y guardando la sana distancia, comenzamos Veracruz en la hora nacional. Demos voz y espacio a lo mejor de nuestra tierra, nuestra gente. La entrevista de hoy. Estamos en Veracruz en la hora nacional y el pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Pues hace 30 años la Organización Mundial de la Salud eliminó de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Entonces es una lucha y un logro importante para la comunidad. Por ello, para hablarnos del tema, tengo en la línea telefónica de invitada a Silvia Susana Jacome García, máster en educación sexual, guionista, escritora, cineasta y con una larga trayectoria en el combate a la homofobia y la discriminación en México. Y le doy la bienvenida a Veracruz en la hora nacional. Silvia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy agradecida por la invitación. Silvia, bueno, vamos a empezar. La Organización Mundial de la Salud hace 30 años ha eliminado la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Cómo cambió el panorama a partir de ese día? Sí, bueno, fue un cambio importante porque durante siglos, yo diría, la homosexualidad ha sido condenada únicamente porque no se ajusta a los sistemas reproductivos. Es decir, esta idea de que la sexualidad y los vínculos afectivos únicamente sirven para la reproducción, en tanto que una relación entre dos hombres o entre dos mujeres no es capaz de producir un nuevo ser, pues se condenaba, ¿no? Pero, bueno, pues ya los avances de muchos años de investigación al respecto han dejado muy bien claro que el amor y la sexualidad van más allá de la reproducción. Entonces, es perfectamente válido que dos personas se amen, que dos personas se eroticen, sin que medie la reproducción. Y entonces, en ese sentido, ya resulta perfectamente válido que ese vínculo erótico-afectivo se pueda llevar a cabo entre dos hombres o entre dos mujeres. Y también, otro de los criterios que tomó en cuenta la Organización Mundial de la Salud para despatologizar la homosexualidad es que, a través de las investigaciones, no encontró ningún trastorno, ningún daño, ningún problema mental en hombres homosexuales o en mujeres lesbianas. Silvia, desde El Ciudadano, ¿cómo contribuir a esta lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia? Pues mira, yo diría que hay que revisar la homofobia que cada persona tiene, porque, pues, desgraciadamente crecemos en una cultura que, de alguna manera, privilegia la heterosexualidad y la ponen por arriba de la homosexualidad, ¿no? O sea, si vemos películas comerciales, escuchamos canciones que hablen de amores heterosexuales. Entonces, vamos creciendo pensando que eso es lo natural, que eso es lo que debe de ser. Y no nos damos cuenta, pues sí, a lo mejor es una minoría, pero sí hay una buena parte de la población que tiene otras maneras de amar y otras maneras de relacionarse erótica y afectivamente. Entonces, tenemos que revisar cómo hemos crecido aprendiendo que la heterosexualidad, es decir, el amor entre un hombre y una mujer es la única opción y es la normal, lo pondría entre comillas, para darnos cuenta que no es así y que tan válido es que una mujer amea a un hombre como que dos hombres o dos mujeres se amen entre sí. Entonces, yo diría que empezar por ahí y, pues, dejar también de contar a estos chiques homofóbicos, de burlarnos de la persona del primo que es aseminado o de la prima que tiene una apariencia muy masculina, porque, pues, eso va a generar violencia, ¿no? Y eso también, finalmente, va a ir generando un clima de mayor homofobia. Entonces, empezar a reconocer esa homofobia que podemos tener... Silvia, ¿desde el momento en que alguien dice una expresión como joto, ya es una discriminación? Sí, por supuesto, porque ya estamos burlándonos de una condición que, además, no es una condición que haya elegido la persona. No es que yo diga, de repente, ah, pues, hoy voy a ser homosexual o voy a ser lesbiano y voy a ser trans, ¿no? Sino que es una condición y solamente lo que podemos hacer es generar condiciones para que se viva de la mejor manera. Silvia, la definición de homofobia y transfobia y bifobia, por supuesto. Sí, pues, mira, es el odio irracional y el rechazo irracional a personas homosexuales, bisexuales, transexuales, por el solo hecho de ser diferentes. Y es un odio que se va arraigando en la medida en que no somos capaces de entender que hay otras maneras de amar y otras maneras de vivir nuestra condición de hombres o de mujeres, ¿no? Silvia, continuando con esta plática, ¿qué se necesita como sociedad para poder apoyar este movimiento? Se necesita, en primer lugar, mayor educación sexual. Una educación sexual, tanto en las escuelas como en los hogares, que vaya más allá de la cuestión reproductiva, que es como muchas veces se ha manejado. Una educación sexual que hable, pues, también del placer, del erotismo, de los aspectos. Claro, de acuerdo a la edad de los niños y de las niñas, irles platicando de estas cosas. También se necesitan leyes y políticas públicas que favorezcan el ejercicio de estos derechos. Tenemos también como sociedad reducir la violencia que existe, ¿no? Porque esto es muy grave. El año pasado, 2019, hubo 117 personas lesbianas, gays, bisexuales y heterosexuales asesinadas por el solo hecho de ser de la diversidad sexual. Y en la gran mayoría de las ocasiones ni siquiera ha habido un castigo hacia quienes cometieron esos crímenes. Entonces hay muchísimo que hacer, pero yo diría que por lo donde hay que empezar es por la educación. Entonces, como sociedad también, exigir, porque las personas que tienen esa diversidad son nuestra familia, son nuestros amigos, entonces exigir que existan esas leyes que les den los derechos que como todo ser humano merece. Sí, y mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Hay todavía, cada vez menos afortunadamente, pero todavía hay parejas en las que después de 20, 25 años, la mujer descubre que su esposo es homosexual. Y bueno, es un escándalo que ya te imaginarás, ¿no? La crisis, el drama, los hijos, el rompimiento. ¿Y todo por qué? Porque este hombre, por el miedo a sufrir violencia por homofobia, ocultó su homosexualidad, se casó con una mujer para aparentar ser heterosexual, aparentar llevar una vida normal, ¿no? Y pues llega un momento en el que esto ya es insostenible. Entonces, eso le hace daño no solamente a él, sino a su esposa, a sus hijos y a la sociedad en general. Entonces, en la medida en que podamos abrir esto y podamos generar condiciones para que los gays y las lesbianas se puedan casar con quien realmente aman, pues vamos a evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y vamos a generar una sociedad mucho más feliz viviendo en armonía. Bueno, pues esa es nuestra tarea como sociedad. ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales o seguir tu trabajo? Sí, yo estoy en Facebook como Silvia Susana Jacome García. Ahí me encuentran y por correo electrónico silviasusanajacome.com Y con mucho gusto, pues ahí estamos a la orden para cualquier cosa que se necesite. Yo agradezco mucho a Silvia Susana Jacome García por habernos acompañado y, por supuesto, por abrirnos la mente y darnos estas explicaciones. Silvia, muchísimas gracias. Al contrario, pues muchas gracias y pues un saludo a todo tu auditorio. Y nosotros continuamos en Veracruz en la Hora Nacional. Veracruz en la Hora Nacional Aplanemos la curva ahora, siguiendo estas recomendaciones durante los próximos 15 días. Quédate en casa. Usa el teléfono para comunicarte con familiares y amigos. Realiza actividades en familia como leer, jugar y hacer ejercicio. Evita difundir noticias falsas. Designa a una persona para realizar las compras indispensables. Mantén la sana distancia. Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx Si tienes síntomas parecidos a los de la gripa, llámalo 800-0123-456. Gobierno del Estado Cuentos y leyendas de Veracruz presenta Hace muchos años, allá en la zona citrícola de Martínez de la Torre, existía una gran extensión de terrenos sembrados de árboles de limones. Y al dueño le decían los lugareños, el limón. Por agrio, es decir, tenía muy mal carácter. Había también una viejecita muy simpática que vendía a pie de carretera en un puesto muy humilde, nieve y agua de limón. Así, los automovilistas y gente de a pie que por ahí pasaba, podía saciar su sed. Ya saben ustedes que esos lugares son muy calurosos. Clima que se acentúa en los meses de primavera y verano. Don Limón, al ver a la viejita, le dijo, Quita usted esa vendimia de ahí, porque está usted en mi propiedad. Pero señor, replicó, yo no hago mal a nadie, y pues mi mesa con los utensilios ocupan un pequeño lugar. Pues yo no sé. Y ordenó a sus ayudantes esbirros a que destruyeran la garrafa de nieve y el vitrolero, además los vasos del agua de sabor. Muy triste, la viejita se fue a su humilde choza, en medio de un pequeño bosque, y ahí, de tristeza, a los pocos días, murió. Y cuentan los lugareños que desde entonces, por esos rumbos, en las noches, la viejita se aparece por las huertas de limones, asustando principalmente a los esbirros de Don Limón, que a caballo recorren el lugar. El alma en pena de la viejita, acompañada de un viento helado, llega hasta el pórtico de la casa de Don Limón, quien al verla, del susto se queda paralizado medio cuerpo y sin habla. Desde esa fecha, todo mundo tuvo miedo. El ganado entristeció, los árboles no daban fruto, y los niños no querían ir a la escuela. ¡Que venga en nuestro auxilio el vampiro esproncedo! Acordaron en sesión extraordinaria y urgente los limoneros, a través de un teléfono de magneto que se usaba por esos años, localizaron al vampiro, y ahí va. ¿Qué es lo que acontece por estos lares? Preguntó, y ya, le expusieron el caso. Esproncedín esperó noche tras noche la aparición de la viejita, y nada. Hasta que una noche sin luna la ve flotar sobre los limonares, y ahí su abundante cabellera blanca se movía con el aire frío que la acompañaba. El vampiro esproncedo le da alcance volando, y ella accede a platicar con él, llegando a un acuerdo. Ella dejaría de asustar a los lugareños, y la familia de Don Limón y sus esbirros respetarían a la gente humilde, permitiendo instalar en sus terrenos, a pie de carretera, sus vendimias. Así, el alma de la viejita pudo descansar en paz, y el vampiro esproncedo sale avante en otra de sus gustadas aventuras, que siempre le invitamos a escuchar a través de esta emisora. Ritmos y voces que nos hacen vibrar. Música. Veracruz en la hora nacional. Ha llegado el momento de la música en Veracruz en la hora nacional, y me acompaña en la línea telefónica para traernos todo su ritmo, toda la vibra. Luyan, cantautor originario de Tuxpan, con 24 años de edad, cantando desde los 6 años, de familia artista, y viene a presentarnos su primer sencillo Quiero Enloquecerte, y le doy la bienvenida en la línea telefónica. Buenas noches, Luyan. Buenas noches, ¿cómo están? Saludándote y queriendo saber cosas de ti. A ver, cuéntanos, ¿quién es Luyan? Llevo cantando desde los 6 años de edad, más de 15 años aproximadamente. Y pues, bueno, mi gusto por el arte empezó desde que tenía uso de razón. Mi mamá fue la primera persona que me impulsó. Ella es bailarina profesional, egresada de Bellas Artes, y pues prácticamente toda mi vida ha sido relacionada precisamente con el arte. Tu propuesta musical. A ver, cuéntanos sobre tu primer tema. Mi primer sencillo lleva por nombre Quiero Enloquecer. Es un sencillo preparado en mi estilo musical, que es Latin Pop. La verdad que estamos de lanzamiento, estamos prácticamente a un mes desde que se lanzó. Ya está en todas las plataformas digitales, con un video oficial en YouTube. Ya pueden verlo y disfrutarlo, bailarlo. La verdad que está muy bueno, muy movido. Y pues esperando, ¿verdad? A que llegue a más estados, a más ciudades y que la gente pueda disfrutarlo. Oye, ¿y en qué te inspiras para la música, para componer? Cuéntanos. Pues realmente, como todos, ¿verdad? Tenemos muchas experiencias en la vida. Parte de mis relaciones han sido muy importantes para que yo empiece a fabricar una canción. De ahí en fuera, vivencias de la vida. Tengo amigos que siempre me platican de su vida, familiares. Y realmente, para mí ha sido un gusto poder crear música gracias a esas vivencias y a mis vivencias personales. Luyan, ¿y por ejemplo, cuál ha sido la mejor experiencia? ¿De estar sobre los escenarios, de cantar, así de todo? ¿Qué es lo que más disfrutas tú? Compartir ese momento con la gente, conectar. Yo creo que lo más importante de una actuación arriba de un escenario es hacer clic precisamente con la gente. De mostrar, ¿verdad? Lo que uno lleva por dentro, hacerlos vibrar a ellos también con mi música. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de debutar hace aproximadamente dos años en el Auditorio Gota de Plata, en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Para aproximadamente 6 mil espectadores. Entonces, esa fue una muy buena experiencia. Oye, Luyan, ¿y hacia dónde va tu proyecto? ¿Cuál es el rumbo que quieres tomar? Por lo pronto, considero que lo más importante en estos momentos que estamos viviendo es cuidarse, esperar en casa, que la pandemia acabe, pedir por ello, tener fe para que todo cambie para bien. Posterior a ello, quiero lanzar un álbum, que la gente lo conozca, que mi música esté sonando en varias partes. Poder como ahora, ¿verdad? Estar en varios espacios, como programas de radio, televisión, para hacer promoción sobre todo. En algún momento me encantaría poder realizar alguna colaboración musical con algún artista de cualquier talla. Y ahora cuéntanos un poquito sobre el tema Quiero Enloquecerte. Bueno, esta composición nace gracias a una relación en el pasado que tuve. Yo estuve viviendo un año en Brasil. Allá también se me abrieron las puertas gracias al ámbito musical. Conocí a grandes, ¿verdad? Aprendí mucho de ellos. De hecho, empecé a componer estando allá, a los 17 años de edad. Y en ese momento, en ese lapso de mi vida, tuve una relación con una chica muy guapa de por allá. Entonces, este tema nace gracias a la vivencia que tuve con ella, que fue muy linda. Pero yo tenía que regresar a México. Entonces, por eso dice la canción. Sé que te dolió saber, no hay vuelta atrás. Los momentos que pasamos, muy pronto volverán. Entonces, yo hago esa oración y digo que de aquí tiene que nacer una canción. Entonces, nace Quiero Enloquecerte. Y la verdad que para mí ya es un placer, ¿verdad? Que la gente pueda disfrutarla. Oye, dinos tus redes sociales. Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como Luian.oficial. En Facebook estoy como Luian. En YouTube estoy como Luian.oficial. Y bueno, ahora con lo nuevo, en TikTok estoy como Luian.oficial. Perfecto. Entonces, vamos a escuchar Quiero Enloquecerte de Luian en Veracruz en la hora nacional. Y nosotros seguimos con la música. Música Veracruz en la hora nacional. No hubiera decidido ser el que se va. Hubiera aprovechado para confesar. Que me dolió dejarte en aquel lugar. Yo sin ti mi mundo ya no gira igual. Sé que te dolió saber, no hay vuelta atrás. Los momentos que pasamos, no hay nada igual. Me he llegado al lugar para decirte que me quiero escapar contigo. Vámonos, vámonos fuera de este lugar. Llega la madrugada, yo estoy enloquecido. No te siento aquí conmigo, no puedo ni dormir. Quiero ya seguir. Y vamos para la rumba en medio del resplamo. Y vamos para la fiesta allá en el malecón. Esta noche tú vendrás conmigo. Que no importa si nadie entiende este amor. Que en el amanecer solo los dos. Nuestras almas sentirán lo mismo. Y es que quiero besarte. Quiero enloquecerte. Quiero que vivamos juntos. Lo que nos dio la suerte. Y es que quiero besarte. Quiero enloquecerte. Quiero que vivamos juntos. Lo que nos dio la suerte. Sé que te dolió saber. No hay vuelta atrás. Los momentos que pasamos. No hay nada igual. Pero la esperanza nos regresará. Lo que un día prometimos pronto vendrá. He llegado al lugar para decirte. Que me quiero escapar contigo. Vámonos fuera de este lugar. Llega la madrugada, yo estoy enloquecido. No te siento aquí conmigo. No puedo ni dormir. Quiero ya seguir. Y vamos pa' la rumba en medio del resplandor. Y vamos pa' la fiesta allá en el malecón. Esta noche tú vendrás conmigo. Que no importa si nadie entiende este amor. Que en el amanecer solo los dos. Nuestras almas sentirán lo mismo. Y es que quiero besarte. Quiero enloquecerte. Quiero que vivamos juntos. Lo que nos dio la suerte. Y es que quiero besarte. Quiero enloquecerte. Quiero que vivamos juntos. Lo que nos dio la suerte. Somos alma, esencia y aroma Somos veracruzanos de pies a cabeza Veracruz me llena de orgullo Veracruz me llena de orgullo Hay que tomar muy en cuenta que para toda mucha gente que hoy se encuentran aquí Es la primera vez, para quizás la mayoría de ellas, para casi todos ellos, es la primera vez que ven al Papa Y tener la impresión de que un concibido se ve... Veracruz a Xalapa, todos amamos al Papa De Veracruz a Xalapa, todos amamos al Papa Juan Pablo II, Veracruz, un pedazo de tu mundo Juan Pablo II, Veracruz, un pedazo de tu mundo Esta noche en la Máquina del Tiempo haremos un viaje al 7 de mayo de 1990 El día en el que el Papa Juan Pablo II pisó nuestra tierra Pues este 2020 se cumplen 30 años de su visita Era la segunda gira del Papa a nuestro país Y en esta ocasión visitó Ciudad de México, Veracruz, Aguascalientes, San Juan de los Lagos, Jalisco, Durango, Chihuahua, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Tabasco y Zacatecas En el imponente malecón de Veracruz y teniendo como escenario el mar La autoridad católica celebró misa En la homilía habló sobre la evangelización Los 500 años de la evangelización de América Y cómo México se ha vuelto una nación con gran población católica Testigos cuentan que el pueblo de Veracruz gritaba Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano Juan Pablo, hermano, ya eres veracruzano La gente incluso iba vestida de blanco Esto se puede apreciar en las fotos que hay en internet Se cree que ir de este color era para estar en comunión y alegría por la visita de Juan Pablo II a nuestro estado Se calcula que asistieron un millón de personas A las 5 y media de la tarde Se calcula que asistieron un millón de personas A las 5 y media de la tarde El Papa Móvil recorría las principales calles de Veracruz A bordo su santidad Que desde el automóvil daba la bendición a los asistentes Que desde noches antes habían llegado a Veracruz La misa comenzó a las 6 de la tarde Había religiosas ataviadas con hábitos de todos los colores Habidos y por haber El clima era agradable en el puerto Algo nublado y con escaso calor A este hermoso puerto que lleva el nombre de la verdadera cruz Cabe la gloria de haber sido la puerta Por donde en 1953 Bajo el estandarte de la cruz Llegaron a México los primeros evangelizadores Tres franciscanos Entre los cuales Fray Pedro de Gante Un año después otro grupo de 12 religiosos Comenzaba así el discurso del Papa Estamos aquí en Veracruz Para celebrar con alegría nuestra fe Y pedir al Señor que continúe suscitando en México Nuevos evangelizadores La evangelización queridos hermanos y hermanas Está marcada por el signo de la cruz Por la verdadera cruz Fueron también palabras del discurso del Papa En la catedral de Veracruz se encuentra la silla Que ocupó Juan Pablo II Ese 7 de mayo de 1990 Y también el cáliz que donó a la catedral en su visita También en esta iglesia se encuentra una estola Que obsequió al obispo José Guadalupe Padilla Por los 500 años de sacerdocio del jerarca de la diócesis San Juan Pablo II Ocupó el obispado de Roma de 1978 al 2005 Durante su pontificado Realizó varias visitas a México Y fue en su segunda gira en el año de 1990 Que vino a Veracruz Esto fue La Máquina del Tiempo Y continuamos en Veracruz en la hora nacional Ritmos y voces que nos hacen vibrar Música Veracruz en la hora nacional Que yo iba a lastimarte Que no me iba a quedar Que yo sería el culpable Que tú ibas a llorar Y no es cierto No es cierto No es cierto No hay nada más difícil Que aprender a mentir Fingiendo que estoy vivo Cuando voy a morir Por dentro Por dentro Por dentro Y tú Es fácil para te olvidar Nunca quise nada más Siempre fue muy tarde Me haces falta amor Explícame qué te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si lo único que me hace falta amor Es ese amor Que no me das ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor Si lo único que te hace falta amor es este amor No quiero disimular No quiero disimular No quiero que al despertar Quiera besarte Voy buscando una razón Para olvidarte Que entre más lo intento Más me cuesta soltarte No Más me cuesta soltarte Me duele el vacío que dejas por dentro ¿Por qué me obligas a dejarte atrás? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? ¿Por qué me obligas a sentir dolor? Si lo único que te hace falta amor es este amor Yo La rabia empiezo a acumular Yo El odio no puedo evitar Solo espero que al final El amor no te falte No sabes pedir perdón Tú fuiste tan cobarde No juegues con un corazón Porque al final Se parte Prefiero yo morir de amor A que el amor me falte Veracruz en la hora nacional Aplanemos la curva ahora Siguiendo estas recomendaciones Durante los próximos 15 días Quédate en casa Usa el teléfono para comunicarte Con familiares y amigos Realiza actividades en familia Como leer, jugar y hacer ejercicio Evita difundir noticias falsas Designa a una persona Para realizar las compras indispensables Mantén la sana distancia Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx Si tienes síntomas parecidos a los de la gripa Llámalo 800-0123-456 Gobierno del Estado Veracruz en redes sociales Facebook Veracruz en la hora nacional Twitter Arroba ahora Veracruz Y hemos terminado un programa más de Veracruz en la hora nacional Gracias por acompañarnos todos los domingos Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado Veracruz, buenas noches El encuentro de nuestras raíces a través de la radio Los esperamos la próxima semana En Veracruz en la hora nacional Buenas noches Veracruz 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 Buenas noches Veracruz